13 palestinos resultaron heridos este sábado por balas israelíes en el segundo día de la gran marcha del retorno en la frontera de Gaza. Los manifestantes se acercaron a la valla fronteriza como parte de una protesta pacífica de seis semanas para exigir el regreso a la tierra de la que fueron desplazados en 1948. Ayer viernes, 16 palestinos murieron durante enfrentamientos en la misma zona con soldados israelíes hoy se realizó el funeral al que se sumaron miles de personas. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró este sábado día de luto nacional. Video muestra a un joven palestino disparado por la espalda Un video grabado ayer durante las protestas en la frontera de Gaza a Israel muestra a un joven palestino que aparentemente recibe un disparo por la espalda mientras se aleja de la valla de seguridad. En las imágenes emitidas por medios locales se ve como Abdel Fatah Abdel Nabi, de 18 años, cae repentinamente al suelo cuando corría cargado con un neumático hacia un grupo de manifestantes. Su nombre aparece en la lista de fallecidos del Ministerio de Salud de Hamas. La organización terrorista Hamas ha publicado varios videos, algunos muestran solo parte de los incidentes y otros están editados o son completamente inventados, dijo un portavoz del ejército. Durante los violentos sucesos de ayer las tropas del ejército israelí se enfrentaron a tiros, intentos de infiltración, daños a la infraestructura de seguridad, bombas incendiarias, piedras y neumáticos en llamas, agregó, y enfatizó que el ejército operó de acuerdo a los protocolos, disparando solo cuando necesario. Dijo también que evitan a, los civiles que jamás coloca para que sean dañados. Esta mañana el portavoz del ejército, brigadier general Ronen Manelis, enfatizó en que el ejército había limitado su respuesta a aquellos que ayer trataban de alcanzar la frontera. La infiltración en otro país soberano es algo que ningún país tolera, y nosotros tampoco, aclaró. Ayer, miles de palestinos marcharon hacia la frontera que separa Gaza de Israel, más de 30.000 según el ejército y unos 40.000 según fuentes palestinas, exigiendo el derecho al retorno de los palestinos a las tierras que tuvieron que abandonar o de las que fueron expulsados durante la guerra de independencia israelí de 1948. El Ministerio de Sanidad de Jamás cifró los muertos en 16 y los heridos en 1,400 y el portavoz Castrense aseguró que todos los muertos lo fueron porque estaban cometiendo acciones violentas durante las protestas. Los enfrentamientos de ayer han sido los más letales desde la guerra de Gaza de 2014. El ejército israelí usó fuego real, balas de goma y gases lacrimógenos, lanzándolos desde drones, para evitar que los miles de gazatíes se aproximaran a la valla de separación. El ejército dijo que los manifestantes lanzaron bombas incendiarias y neumáticos en llamas hacia los soldados y que hubo un incidente en el que utilizaron armas de fuego. entérate con información de F.R.A.M.G.